planes para este sábado, les contamos que hoy se realiza Medellín Despierta con Voz, una jornada en el centro de la ciudad en la que las actividades culturales, artísticas y deportivas son las protagonistas. En esta oportunidad, la Alcaldía de Medellín organiza un ciclopaseo que saldrá del Parque de las Luces y terminará en el Parque San Antonio. Durante el recorrido, los asistentes podrán realizar una parada en el Teatro Pablo Tobón Uribe para contemplar diferentes muestras artísticas. De igual forma, podrán disfrutar del Museo de Antioquia hasta las 9 de la noche. La jornada comienza a las 5 de la tarde en el Parque de las Luces con una proyección de cortometrajes y una activación por parte del INDER. El metro de Medellín y en Cicla tendrán servicios hasta las 10 de la noche.